Estos sujetos huían con el pavo y otras pertenencias que minutos antes habían robado a una familia en el distrito de San José. Salgan pues, presos, que nos salgan. Y todavía me ha amenazado allá en el colegio, porque mejor vieje de mierda se dice matado. Los ladrones se llevaron al animal que esta mujer de 63 años alimentó durante meses para comerlo junto con su familia en Navidad. Según denunció, los presuntos delincuentes la amarraron y la golpearon. La policía recuperó el pavo y algunas pertenencias mientras que la fiscalía ordenó la detención de estos sujetos que reconocieron sus delitos.